bueno muy buenas noches de parte de aretico quiero desearles un feliz año nuevo a todos mis seguidores y muchas gracias por todo el apoyo que recibí este año gracias a ustedes espero y tengan un bonito día en familia lleno de bendiciones que este año nuevo sea mucho mejor así que los quiero mucho mi gente un saludo para todos y bendiciones de parte de aretico la buena para todos estamos en un día triste para el billar pool toda la afición que conocía a este gran hombre con una calidad humana increíble con un talento único aretico como le decía con una zurda envidiable era uno de los mejores jugadores de américa de billar pool ya no estará con nosotros ya nos deleitará con sus grandes jugadas esa es la vida enviamos un mensaje de fortaleza para sus familiares sabemos el dolor de la pérdida de un excelente ser humano acompañamos a todo el gremio del billar que lo conocían y que sabían del gran talento diaretico una lástima para el billar y desde aquí desde guadalajara de buga descansa en paz aretico sampler sampler Chau, chau. Sampler Beats Sampler 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 Sampler